En virtud de las facultades que tenemos aquí en el DIF municipal de Jamapa, específicamente la Procuraduría de la Defensa de los Niños y Adolescentes, pues es que es un convenio conciliatorio, un convenio en el que intervienen las partes con la mejor intención del mundo de poder llegar a resolver su problemática familiar, ¿verdad? Entonces, así como ellos saben que trasladándose a la ciudad de Veracruz, a las autoridades de los juzgados, en este caso los juzgados familiares, o ante la Fiscalía encargada de los asuntos familiares también, pues les ocasionaría un sinnúmero de gastos y de trastornos, ¿verdad? Que prefieren ellos pues entrar en razón y de esa manera convenir dentro de sus mejores intereses para los efectos de poder celebrar el convenio, que ponga fin y resuelva la problemática que ellos tienen dentro de su familia. ¿Por qué es importante esto? Porque, como dice usted, mejor un buen convenio y no un buen gasto. Sí, efectivamente, en este caso no es que queramos aquí aplicar la famosa frase de que más vale un mal arreglo como un buen pleito, no. Aquí lo que buscamos es precisamente evitarle a las familias de aquí, de lo que es el municipio de Jamapa, gastos innecesarios, que tengan que ir a otras poblaciones donde están las autoridades de los juzgados de primera instancia, por ejemplo, y pues verse envueltos en conflictos en la que muchas veces no tienen la intención ellos de llegar a ellos, ¿verdad? Pero porque muchas veces cuando ya son asesorados en una manera indebida cambian su postura y realmente cuando hay una buena intención no es necesario llegar a esos extremos. Aquí mismo se les platica, se les advierte, se les orienta y de esa forma es como se han podido resolver la gran mayoría de los asuntos. Qué bueno, oiga, procurador, esos convenios, ¿cuál es la mayoría de los que afectan? Los casos que se afectan aquí a los jamapeños. Pues mira, la verdad, la mayor cantidad de los convenios es por la irresponsabilidad por parte de los acreedores alimentarios, llámese concubino, llámese esposo, que no desean proporcionar la pensión alimenticia para su esposa o para sus hijos, ¿no? Entonces cuando ya se les hace ver a ellos la obligación que tienen dentro del Código Civil para el Estado de Veracruz y que en caso de que no llegaran a cumplir con esa obligación alimentaria, pues surge un delito, ¿verdad?, que el Código Penal del Estado de Veracruz tiene contemplado dentro de su catálogo como el incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Al no cumplir con la pensión alimenticia, entonces se puede presentar una denuncia, ¿verdad?, ante la Fiscalía y de esa manera la Fiscalía, con los elementos de prueba que considere competentes y necesarios, determina y consigna ante un juez y el juez puede librar una orden de aprehensión en contra de ellos por ese delito que les acabo de mencionar que se llama incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Tenemos otros asuntos también, otros temas, como son, por ejemplo, en el caso de las custodias, ¿verdad?, de los menores, porque hay mamás abandonadas por sus concubinos o esposos que tienen que trabajar para sostener a sus hijos y entonces ellas ya no tienen el tiempo necesario para cumplir con esa obligación de deber de cuidado, ¿no?, y pues le dan la custodia a algún familiar que tenga solvencia moral y económica también y tiempo suficiente para poderlos cuidar y educar. Y entonces hacemos convenios precisamente de custodia, sin que, por esa razón, pierda la patria potestad la madre de los menores. Oiga, correcto. Sobre todo la unidad, ¿verdad? La unión de familiares es lo que quieren hacer por parte de la Procuraduría del Menor de Jambap. Exactamente. Sí, esa es una de las funciones de nosotros, ¿no?, evitar precisamente que se desintegren las familias, porque pues realmente con el fenómeno que se ha dado aquí, como en todo el país, de que los esposos, los concubinos, se van a buscar mejores oportunidades a los Estados Unidos, entonces al alejarse, pues lógicamente muchas veces al llegar a Estados Unidos consiguen otra pareja y entonces dejan de proporcionarle la ayuda económica a su pareja y ella se ve en la necesidad de irse a Veracruz o a otros sitios a trabajar y abandonan a los hijos. Entonces los hijos ya quedan a merced, pues, realmente de la posibilidad de llegar a adoptar ciertos hábitos, ciertas costumbres que, pues, los alejan de lo que es la ética, lo que es la moral y lo que es, pues, un joven que deba tener buenos principios, ¿verdad? Por esa razón sí buscamos la manera de que ellos siempre estén protegidos. Si no es por su mamá que tiene que trabajar, bueno, pues, buscamos que alguien de la familia se ocupe de esa atención. ¿Su nombre y su cargo? Salvador Manzú Labet, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿En Jamapa? El DIF municipal en Jamapa, sí. En Jamapa, ok, correcto. ¿Algo más que desayunar? No, únicamente, pues, decirles, sobre todo si nos escuchan aquí en el municipio de Jamapa, que, pues, las puertas están abiertas, ¿verdad? Y los servicios son totalmente gratuitos, ¿verdad? Y los horarios son de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Ok, muchísimas gracias. ¿De 9 de la mañana? A 3 de la tarde. ¿Algún teléfono o algo? El teléfono del ayuntamiento, pero, pues, realmente, este, al venir aquí al Palacio Municipal, automáticamente pueden conducirlos, este, aquí a mi oficina. Y ya con todo gusto los atienden. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.